Eh, ¿qué hago? ¿Introduzco? ¿Introduzco sin tío o contigo? Ya, sin mí Ya parezco Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Si no me conoces, soy Laura Y aquí tienes mis redes sociales Y en el vídeo de hoy, como veis, os traigo Una segunda parte, si sois reals Que espero que sí, sabréis Quién va a ser la persona que va a estar aquí Ahora mismo, así que pues Espero que os guste un montón el vídeo Y, eh, que sé Os voy a dejar con eso Un año después Venga, preséntate, ¿no? Vale, pues yo soy Sara y fui con Laura Las Vegas, nos conocimos allí Y un año después, aquí estamos De nuevo, en su channel ¿Cómo hemos cambiado, no? Hombre, tú la que más bonita O sea Pues eso, que sí Que nos habéis preguntado mucho, seguimos hablando Solo que vivimos un poquito a tomar por culo una de la otra Y estamos en segundo batch You know Muy estresante, muy difícil Exactamente Voy a mirar, voy a mirar solo por curiosidad Cuando grabamos ese vídeo Yo creo que fue en diciembre, tía En diciembre O por ahí Hacía calorcito, tía, ya Tía, pero es que en Las Vegas hacía calor siempre Sí, también, también El 26 de febrero Ay, casi, casi Pues tía, a un mes de irnos, ¿fue? Yo dije Bueno, pues Os traemos aquí un montón de comida En plan Mira Coge cosas que voy a Vamos a hacer la miniatura Venga Voy Ay, qué guapo Cómo hemos mejorado desde la última vez Amiga La calidad Madre mía Va, tú Va Pues Hay un montón de cosas que vais a ir viendo Que esto me lo trajeron hace Bastante tiempo Una empresa Hace como dos o tres meses Y vamos a probarlo, ¿vale? Así que bueno, dentro vídeo Amiga, ¿por cuál empezamos? Tía, yo quiero comer ya ¿Qué quieres comer? Pelingos Vale, venga A ver Muéstralas Sí, sí, está enfocando Vale, son estas Pringles De Rice Fusion Indian Chicken Tikka Masana Flavor Vamos, súper natural todo Nada Aquí, en la granja De Tikka Masana Uff Amiga, no sé si es buena idea Es que es como comida a curry Huele como a curry Venga, a ver Go ahead Vale, pero tú conmigo No, pero tú conmigo Coge Es que es como mazo falso el sabor A ver Madre, si me hacen las rancias un poquito, ¿no? Ya están buenas Las rancias de que Rollo La textura ¿No? Tía, porque estarían tan abiertas A ver Están buenas, tía Es que me sale a comer arroz con curry, tío Pollo Sí, como un pollo al curry Y unas patatas Y son las Dos de La una menos Cuarto de la Tarde Y como que no me apetece a mí mucho esto Después de haberme Comido un yogur ahí con fresas y nueces, la verdad Ahora mismo es que esto no me he entrado Pero a ver Yo no me las compraría Yo tampoco Con mi dinero yo no me gastaría Yo tampoco Teniendo las opciones ¿De qué hiciste? Esto mismo De mango Me interesa A mí me gusta Me encanta el mango Es una de mis frutas faps Pepsi with a splash of mango juice With other natural flavors Una polla But with another natural flavors Venga, hombre Vale Dale ASMR Ay, suenan las burbujas, tío Voy a hacer ASMR Es que mis seguidores me piden Que haga ASMR No te muevas No te muevas No te muevas Que se escuchan las burbujas Pues para Removerse Estupida B*** Está rico Está rico Vamos a hablar de ASMR No, venga Tía, está mal Está bueno esto Yo me lo tomo A mí no me gustaba Pedidas con gas Pero esto Tampoco Ah, pero es que tiene demasiado azúcar, ¿no? Es lo que ¿Te acuerdas de en el vídeo Que te dije Tía, me chirrían los dientes? Con la La falta esa de piña ¿Era de piña? Sí Que tenía muchísimo azúcar Disgusting Esto sí que me lo compraría Esto es algo que siempre he querido probar No están A mí me han hablado bien de ellos Pero yo creo que los probé hace tiempo No me acuerdo Sí, yo no lo probé No están tan buenos Guille Monzón Si estás viendo esto Que sepas que esto iba a ser para ti Porque a Guille también le enviaron comida Y tía, los donuts estos que probamos Nevaditos, blancos Buenismos Que estaban buenísimos Bueno Tía, a mí me encantaron Estaban buenísimos Se te derretían así en la boca Vale, estaban buenísimos Pues a Guille le enviaron eso Y a mí me enviaron esto Y a mí no me gusta esto Bueno, no lo he probado Así es como viene Y me dijo Vale, le dije Tío, por favor Cuando lo vi Le dije Por favor, dame eso Y el hijo de puta Se los ha comido Yo voy a comer este rojito Que a mí me gustan estos Yo el azulito Va Está rico ¡Hala! Me esperaba duro Cual piedra Me esperaba cual llave de esas Están como ácidos Está bien Sour patch Pues eso Qué rico Están tú buenos Ay, yo me lo creo Qué rico Un poquito de amor odio yo Es que a mí es sour Me gustan las cosas así ¿Sí? Tía, me gustan Las cosas como amargas O sea, no Acidas, no amargas Qué rico un 10 ¿Sí? Ay, no me he jugado Un 4 Un 7,5 Un 8 Un 9 Yo un 8 Y medio Yo quiero probar ahora esto Open bake with real cheese Es que yo no sé de verdad Por qué hacen estas cosas O sea, esas cosas deberían ser Iberales Pero veis esto que pone aquí With real cheese Pero qué me estás contando de real cheese Pero qué me estás contando de real cheese El profesor de economía nos contó que habían denunciado a Nike No, a Red Bull Porque decía que el Red Bull te da alas Y una persona Claro, en plan Ese es el logo O el lema Vale, pues una persona denunció a Red Bull Y ganó el juicio Porque era publicidad engañosa Más publicidad engañosa que eso Que decir que esto es real cheese Tía, podemos denunciar Pero como a alguien se le ocurre Podemos denunciar perfectamente a Gers Ya, pero también Y ganamos Qué olor a queso real Tía, me encanta el queso Tía, tienen un color naranja radioactivo Tía, esto Mira Esto me está dando throwbacks De los Hot Cheetos Tía, qué asco Qué asco No, pero Toma, amiga Es que en plan Mirad este color, ¿vale? O sea, esto es Es que no se ve, tía, en la cámara Pero es que es naranja radioactivo Sí, es un foforito Me gusta Vaya Ocho y medio No Yo no estoy Y medio, ocho Esto es como Esto lo tenemos en España Y estos son como los Cheetos, tía Bebidita Esto es de arándanos, ¿no? Tía, hay que... No sé Y manzana Uff Esto a mí no me va a gustar Nada Tía ¿Qué le pasa? Tía, este video lo tenemos que haber hecho en ASMR Tía, este video lo tenemos que haber hecho en ASMR Tía, es que es peor Tía, y las burbillas de la Pepsi así Hacemos ASMR para ti Tía, eres tonda, qué vergüenza ¿Qué tal está? Tía, está rico Pero sin más, la verdad Tía, es que no se lo escucháis a mí Bueno, si os va a escuchar, ¿por qué no se lo escucháis? Es verdad Es que me tenía que haber traído Me tenía que haber traído un micro De verdad Es como que sin más Es como que, tía, no tiene sabor a que sí Me apetece un Hotchito grueso Yo le doy un cuadro Nada Un 2 Si habéis visto el video anterior Es, por ejemplo, no hay nada que supere al pomelo ese Tía, qué asco Qué mal Qué asco Entonces, pomelo Es que no sabía ni que era un pomelo eso, tía Flucky charms A mí eso me da un asco tremendo, ¿eh? Son marshmallows Es que no me gustan nada las nubes, tía Pues te las vas a comer No, no, ya lo sé Pero no me vamos Hola, hola, hola Ay, tía, qué guay Tía No me vayas a comer con ellos Ya, ya, en plan Come aquí Llámales Movida en directo Y yo, y yo así Después de la movie Flipo Continuamos Venga Coge uno Es que la asumí es que la confianza No sé ¿Cómo se llamaba el día? Tía, lo tendría que haber buscado La movie me ha distraído Tía Eh, nubes, nubes, nubes Nubes con chocolate y galleta, tía Empezaba por ese Es que Es more Es more O beta ¿Ves? Es que algo Sí, claro Va Ay, a mí me va a gustar Nada La textura me da un asco encima Yo me como esto Turno, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Mountain Dew Mountain Dew Maui Burst A ver Es que no saben No ponen Pineapple Sí, pineapple With another With other natural flavors Ah, justo Exacto Me siento super poderosa Abriéndolo Toma, mira Yo ponme la bocina A mí es que la piña A mí es que esto no A ver Ay, qué tal Dios, qué mal O sea, no es fatal, pero Te deja un regustillo como a piña rancia, tía Te enojo Que te deja un regustillo como a piña rancia, tía Qué jara es de probarlo, Sara Tía, pruébalo, a ver A lo mejor sí yo Me manchó el pantalón Tía, esto no se ve ¿Qué opinas? A lot of water No me lo compraba tampoco Yo tampoco En plan Tía, no es un regustillo a piña rancia, sino Muy normalito, ¿no? Es que sí, en plan Estas bebidas son demasiado sin mal Y ahora queda para mí Las tres joyas de la corona Amiga, es que ¿Habéis visto esto? Hombre, que sí tiene nuez No, no tiene nuez Pero tiene pina Pero que puedo comer pina Lo que no puedo comer es nuez Verás Que es álgica las nueces No, no Sara, no, no ¿Qué te puede pasar? Tía, nada Me pica la garganta Y tengo que tomar leche o algo Para que se me pase el El escozor Que no tiene nuez No te rayes Si tú no te preocupas Que eres la que tiene la enfermedad La enfermedad La intolerancia Alergia La intolerancia Digamos Creo que lo risis me flipan Ahí está la soriano This one's for you Tía, es que lo risis Esto, amiga, hay que hacer así Claro Pero no tanto Hostia Mami Que bueno Otro rollo Lo rico que está lo risis Otro rollo Se me está haciendo un poquito mala Que mona Dino Esto es un 10 No hay más Se veía venir Porque todo lo que yo digo risis Es que está buenísimo Tío Vale Que se nos ha acabado La batería de la cámara Hacía muchísimo tiempo Que no grababa con el móvil Pero bueno Es lo que hay Esto Malísimo Malísimo Yo sé que no me va a gustar No, no tiene nada De buena pinta Que parece pis En plan No me gusta nada Es como un estilo Peor Dios Qué asco Tía Y ahora lo mejor Esto es realmente lo mejor Primero con los M&M's Son de White Chocolate Sugar Cookie Aquí sí pone Artificial Flavors Con White Chocolate Candies Mirad que monado A mí El packaging Me parece monísimo Tía que monos Me recuerda como a Navidad A mí no se van en esta Tampoco me hace mucho No, a mí tampoco En plan No les encuentro la gracia Pero un poquito Quiero un poquito A ver Todo según a yo Puedo así No Es que es azúcar En la boca Uf Dios tía Esto es tan mazo Para hueso Esto me recuerda A las estas con anís ¿Qué dices anís? Eh, sí No me gusta nada Me acuerdo Me he dado unas cosas Que tenía anís Tía Sí A ver Me da el rebustillo Al final La joya de la corona Eh, literalmente Espero que esté grabando esto Y yo ¿Me asoma? No, lo has tenido Asómate Sí, sí, sí Sí, está grabando Está grabando Estamos ok Tía, si esto no está bueno ya Lo mejor El KitKat KitKat de Birthday Cake Ok, limited edition Ojito 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 Crisp waffers In birthday cake flavor White cream With sprinkles Vale Oyyy 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 A ver Tengo expectativas No te vamos a mentir Ay tía Qué bonito, ¿no? Tengo expectativas Chin chin Que lo compro Y yo Te lo compro Me sobran un poquito Los sprinkles esos Me gustan normal Más que este yo creo Este KitKat normal está bueno Pero sí sabe a tarta El sabor está logrado Pero bueno Tampoco me apasionó Lo mejor esto Literalmente Y los sour pies Esto No salta ni Ah, el Sprite A mí es que esto El Sprite no tiene sabor Tía Está malísimo Ah, no, si es Es de lima Y de limón Es el típico Es que no lo ha probado Venga No sé si es Sprinkles Sí, ven A ver si va a ir Joder, tía El Sprite no suena Vaya chusta Se ha sonado No Pone que es limón, lima y cranberry La cosa es que no sabemos Y pone que no tiene sugar Venga, hombre Hostia Tía, te lo han traído Entonces no es el humor No Lo peor hasta el momento No No se lo ha pegado No se lo ha pegado Hay que seguirse Hay que seguirse Joder, tía Bueno, mi gente Pues Hasta que el primer día Ya no se Ya no se Tiene que ir Que la van a matar Te van a zurrar Así que Espero que os haya gustado un montón Si queréis Una parte de tres Dadle like Petadnos Y que Os quiero mucho Y que seguidla en Instagram Dadle apoyo Y dadle mis redes sociales Y a ti también Yo estoy en la privacidad A ella no le va a estar muy bien Así que eso Gracias por ver este video Adiós Un besito